En Barranquilla, familiares y amigos de un joven que fue asesinado en medio de un atraco piden justicia. El crimen ocurrió hace unos días cuando varios delincuentes le dispararon para robarle su carro. Argemiro Pión, ¿qué dicen sus familiares y qué han respondido las autoridades? Andrés, sus familiares piden a las autoridades que se esclarezca este hecho y que capturen lo más pronto a los responsables de este crimen. Y mire, precisamente ellos se vinieron, sus amigos y sus familiares, aquí con una pancarta a exigir que se haga justicia. En contados minutos se inicia también una velatón en honor a Jack Ramírez, que es el joven de 23 años asesinado. Nos encontramos con Kevin, su hermano. Kevin, bueno, ¿qué están pidiendo ustedes? ¿Qué es lo que van a realizar ahorita en la mañana? Primero que todo, muchas gracias por la invitación, Argemiro. Muchas gracias no solo a los medios, sino también a las autoridades pertinentes que nos han ayudado muchísimo en este caso. Hemos tenido todo el soporte necesario y se ha avanzado bastante en la investigación. Yo realmente lo que pido hoy no solo es justicia, porque yo estoy confiado en que eso va a suceder. Lo que pido hoy es una reflexión en homenaje a mi hermano, que no sea un número más, porque quién sabe cuántos jóvenes también estarán en estas condiciones y no se pudo dar a luz esta noticia. Bueno, recordemos que Jack Ramírez se fue asesinado el pasado, bueno, el hecho ocurrió el pasado 1 de noviembre en el barrio Las Mercedes, suroccidente de Barranquilla. Hay varios jóvenes, varios delincuentes, le chocaron su carro por detrás. Él se bajó a ver qué estaba ocurriendo y allí fue donde le dispararon. Bueno, él falleció al día siguiente 2 de noviembre, hoy todos sus amigos, sus familiares le rinden un homenaje allí en el lugar donde ocurrió este evento. Pero también nos encontramos con las autoridades, su comandante encargado de la policía de Barranquilla nos acompaña, el coronel Dey Figueroa. Le preguntamos, coronel, ¿cómo avanza esta investigación? Bueno, muy buenos días, un cordial saludo. Expresar a la opinión pública, a los familiares de este joven, nuestra solidaridad, lamentamos profundamente esta pérdida. Manifestarles que la Policía Nacional, una vez se registra el hecho, logra reaccionar y a través de unidades de investigación criminal, ya tenemos la ubicación, se recupera el vehículo, que ha permitido generar una exploración criminalística que nos está permitiendo una línea de investigación parar prontamente con el paradero de los delincuentes. Señalarles que hemos logrado 155 capturas por homicidio en lo que va del año y más de 1.500 capturas por hurto en diferentes modalidades. Hay todo el compromiso institucional, se ha designado un grupo de investigación criminal destacado exclusivamente para este caso que nos permitirá prontamente resultados. Y además recordar que se está ofreciendo también una recompensa de hasta 50 millones de pesos aquí en entrega de información que permita capturar a los responsables de este crimen. Gracias.